Quiero tomar agua ardiente, sangre brutal de la caña para calmar estas penas que me están quemando el alma esas penas que la riero, sufre por algún querer cuando cualquier mal parido se larga con su mujer Pero aguardiente antioqueño con mangodicha y con sal ese que toman los machos cuando quieren olvidar ese que a los cinco tragos le da valor a cualquiera para romperse de un tiro la gran puta calavera Quiero tomar agua ardiente, sangre brutal de la caña para calmar estas penas que me están quemando el alma esas penas que la riero, sufre por algún querer cuando cualquier mal parido se larga con su mujer Pero aguardiente antioqueño con mangodicha y con sal ese que toman los machos cuando quieren olvidar ese que a los cinco tragos le da valor a cualquiera para romperse de un tiro la gran puta calavera Pero aguardiente antioqueño con mangodicha y con sal Pero aguardiente antioqueño con mangodicha y con sal ese que toman los machos cuando quieren olvidar ese que a los cinco tragos le da valor a cualquiera para romperse de un tiro la gran puta calavera